Menudo vídeo que os tenemos hoy preparado. Vamos a analizar al completo las cámaras de este nuevo iPhone 12 Pro. Y para hacerlo, qué mejor que valernos de su hermano, el hermano mayor del año pasado, el iPhone 11 Pro Max. Vamos a compararlo, vamos a analizar la cámara, las cámaras mejor dicho, de este iPhone 12 Pro al máximo. Con el máximo nivel de detalle y lo más crítico posible. Así que, si es lo que querías ver, es lo que vas a tener. Ponte cómodo, que empezamos. ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! Un día más, como siempre, aquí Urban Tecno. Ya me conoces, si no me presento, soy Pablo Rosillo. Y hoy vengo aquí para desgranar al máximo todo lo que trae de nuevo y todo lo que trae de bueno este iPhone 12 Pro. Y también vamos a ver aquellos detalles que no acaba de convencer. Porque sí, evidentemente hay puntos flacos, aunque a mucha gente parezca que les cueste reconocerlo. Si quieres ver más vídeos de este iPhone 12 Pro comparado con el iPhone 11 Pro Max, comparado con los S20 Plus y también, que es lo mejor y lo peor en general de este iPhone 12 Pro, pues lo mejor, lo que siempre te digo que puedes hacer es suscribirte justo aquí debajo, que solo vas a tardar 5 segunditos. Bien, pues vamos a empezar, si os parece, por las diferencias, por los cambios que ha tenido este iPhone 12 Pro con respecto al curso anterior en cuanto al hardware. Es decir, ¿qué componentes físicos han cambiado? Y en primer lugar, lo que principalmente ha cambiado, o una de las principales modificaciones, es que el sensor principal, el angular normal, ahora pasa a una apertura de f1.6. El año pasado tenía una apertura de f1.8. Oye, 0,2 de apertura, eso no es nada. En el mundo fotográfico, la luz es clave, es primordial y esencial, lo es todo. Y dar ese pequeño pasito puede suponer mejor nitidez, mejores fotografías nocturnas, fotos menos movidas... Así que el cambio, en principio, puede ser notable. Otro cambio importante es este sensor pequeño que tenemos por aquí, este escáner, que parece un sensor, pero que realmente es un escáner como tal, escáner LiDAR. ¿Y qué nos va a permitir esto? Pues realidad aumentada. Vale, Pablo, pero eso a mí me da igual. ¿Qué implica esto a nivel fotográfico? Pues bien, el escáner LiDAR permite medir mucho mejor la profundidad de la imagen, la profundidad de la escena y ver dónde se ubica, a nivel de distancia desde la cámara, cada uno de los objetos. Esto se va a trasladar, o eso es lo que podemos pensar. Vamos a ver luego los resultados en mejores modos retrato, en mejores fotografías retrato y también en mejor enfoque en general. Y la otra gran novedad, o el otro gran cambio, no es tanto en el apartado, en este triplete o casi cuádruple cámara o sensores, sino más bien en el interior, en el chip. Y es que pasamos de un chip A13 Bionic, súper potente del año pasado, a un chip A14. Y me vas a decir, ¿pero qué tiene que ver el chip aquí, Pablo? Aquí lo que importa son los sensores, ¿no? Pues bien, primero, el nuevo chip tiene un mejor procesado de imagen, un sensor dedicado únicamente al procesado de imagen, Signal Processor, que básicamente nos debería hacer más fácil la vida en cuanto a procesar internamente las imágenes y, por tanto, hacerlo más rápido. Esto debería permitirnos más funciones dentro de la cámara, y es lo que sucede. Y, por supuesto, más potencia para hacer todos estos procesos internos. Así que, desde el punto de vista de Apple, eso le permite hacer más cosas que no podía hacer el año pasado. Bien, estas son las diferencias en cuanto a hardware. ¿Cuáles son las diferencias una vez que entramos en el iPhone y vemos lo que nos permite el software hacer en el iPhone 12 Pro frente al iPhone 11 Pro del año pasado? Pues, en primer lugar, el Smart HDR 3. Es la nueva generación de Smart HDR. En principio, debería mejorar aquellas escenas con mucha luz, con mucha sombra, en general mejorar el rango dinámico, pero también este Smart HDR incorpora la detección automática de escenas. ¿Esto qué es? Pues algo que hemos visto en muchos móviles Android desde hace tiempo, pero que Apple no le había prestado más atención o no había conseguido la calidad que Apple espera de este modo. Esto lo que va a permitir es que, automáticamente, el sensor va a detectar el sistema, va a detectar qué tipo de escena es, va a reconocerla y le va a aplicar inteligentemente, según su experiencia, básicamente nuevos ajustes y ciertos retoques que hagan de la imagen algo más real o más interesante, más llamativa, etc. El segundo gran cambio es el modo noche. No, el modo noche no es único del 12 Pro, ya lo tenían en la generación anterior, tanto los 11 como los 11 Pro. Pero sí que ha cambiado el modo noche en tanto en cuanto ahora podemos usarlo en el ultra gran angular, en el sensor más amplio, no podíamos hacerlo. El año pasado vamos a poder usarlo en el modo retrato, modo retrato nocturno, lo cual está bastante bien, sinceramente. Es algo que, oye, mejora muchísimo los retratos, básicamente, cuando no hay apenas luz. Y también nos permite timelapse con modo noche. Esto, para los que os guste, iros por ahí con vuestro trípode y demás, puede ser una auténtica pasada. Y la otra gran diferencia está en el vídeo, y es que ahora Apple nos permite, en todos los iPhone 12, no, en los iPhone 11, un modo de grabación de vídeo HDR Dolby Vision. Esto vamos a ver luego la práctica en que se traduce, pero en principio son vídeos que nos permiten mejor edición a nivel profesional. Bien, hechas las presentaciones, tanto de cambio de componentes como a nivel de los cambios en la propia aplicación y modos, vamos a ver los resultados. Bien, pues vamos a empezar comparando los resultados de ambos dispositivos por las imágenes más comunes, que son las que tenemos un alto rango dinámico, mucha luz y mucha sombra en la misma escena. Pues bien, aquí el Smart HDR 3, la tercera generación, sumado a ese aumento de apertura del sensor principal, debería notarse. ¿Se nota en el día a día? ¿Se nota en las fotografías? Pues bueno, ya estáis viendo en la imagen que es verdad que en la mayoría de fotografías, en este tipo de condiciones, el iPhone 12 Pro controla tan bien o mejor las altas luces, es decir, las reduce y no está tan quemado, pero sobre todo mejora las sombras, consigue sacar más información de las sombras y al final quedar una imagen más iluminada en general. Habrá gente que diga, oye, pero es que entonces hay menos contraste, no queda una imagen tan... Vale, eso luego lo puedes hacer en edición, lo que no vas a poder hacer es recuperar información, siempre es más complicado hacerlo a la inversa. No noto cambios más allá de esos a nivel de nitidez, a nivel de definición... Sinceramente ahí creo que no hemos mejorado demasiado con esos cambios de Smart HDR y más apertura. Pero ese cambio, ese retoque, esa mejora del rango dinámico, creo que sí que es interesante. En cuanto a colores de día, no he notado grandes cambios, los vamos a ver más, sobre todo en el modo nocturno. Los sensores Ultra Wide y Zoom 2X de dos aumentos no han cambiado prácticamente, por lo menos en cuanto a hardware son prácticamente idénticos, sino los mismos sensores. Y más allá de que ese Smart HDR y ese rango dinámico también se aplica a estos sensores, sinceramente no noto grandes diferencias entre uno y otro. El modo retrato era uno de los que más esperaba haber cambios favorables, a favor evidentemente de este iPhone 12 Pro. Y creo realmente, tras probar mucho este modo, tras hacer fotos a casi cualquier tipo de cosas, ya sabemos que por ejemplo las vallas o las verjas le son muy complicado, la vegetación también le es muy complicado. Creo que puedo decir que en cuanto a objetos, el iPhone 12 Pro ha mejorado y mucho con este escáner LIDAR. En cuanto a personas, el modo retrato sigue fallando, no he visto una gran mejora aquí, más allá del rango dinámico y demás. Por el Smart HDR, creo que el modo retrato para personas sigue... bueno, no hace nada mal, tenemos muchas opciones, posiblemente sea uno de los mejores y más estables de todos los móviles que hay a día de hoy. El pelo de las imágenes, mi pelo revoltoso, se le sigue atragantando a este modo, no consigue definir bien la imagen como si hacen otros, o creo que hacen algo mejor por lo menos, los píxeles de Google. En este caso, vamos a ver las diferencias que os decía en cuanto al retrato. A la derecha, iPhone 11 Pro, a la izquierda, iPhone 12 Pro, con este sensor LIDAR, que es una de las novedades, como os he comentado antes. Pues bien, si ampliamos la imagen, vemos como evidentemente toda esta forma sí que la ha definido bien, de hecho, la desenfoca bastante bien del fondo de la vegetación, pero aquí, esta hoja se la ha cargado, literalmente se la ha cargado. Mientras que, si nos vamos al caso del iPhone 12 Pro, vemos como hasta ese detalle ha conseguido perfilar. El cambio es muy evidente. Y puedes decir, bueno, pues vale, tampoco es para tanto, pues hago otra en el iPhone 11 Pro. Sí, pero imagínate que ha pasado ese objeto y ya no puedes volver a hacerle la fotografía. Pues bien, en este caso, vamos a ver como esto se puede convertir en una fotografía muchísimo más espectacular de fondo de pantalla, si lo quieres, en blanco y negro, o incluso en este color. Y como en este caso, vamos a ver la diferencia en cuanto al efecto retrato de luz. Ya vemos como que aquí no, realmente no podemos hacer mucha cosa con ello, porque básicamente es una planta que está un poco rota, y en este caso queda perfecto esta forma definida con ese desenfoque. Luego podríamos bajarle un poquito más las luces, por ejemplo, pero realmente se nota bastante esa diferencia entre uno y otro. Vamos directamente a ver los resultados del modo nocturno. Y aquí déjame decirte que el modo 1X, la foto, el sensor principal y el sensor ultra gran angular, tienen modo noche en este nuevo iPhone 12 Pro. En el 11 Pro solo lo tenía el angular, el principal, el normal, básicamente. El 2X no tiene modo noche en ninguno de los dos. Más bien lo que hace el iPhone es usar el zoom digital desde el sensor principal, usa un aumento digital que no óptico, y entonces ahí aplica el modo noche. Pero digamos que el modo 2X no tiene como tal físicamente modo noche. Los resultados, pues como estáis viendo, cuando necesitas usar el ultra gran angular, evidentemente el 11 Pro no tiene modo noche en este sensor, por lo tanto no existe una imagen, y en el otro sí que se nota bastante. En el modo retrato de noche también podemos conseguir mucho mejor retrato. Imágenes que no estaban iluminadas y que son irrecuperables, ahora podemos hacerlo. Y eso son dos grandes diferencias si sueles usar este modo en este tipo de condiciones. También mejora muchísimo a nivel de balance de blancos. Por fin no tenemos imágenes súper amarillentas o anaranjadas de noche, sino que el balance está mucho mejor equilibrado, más neutro. Y esto es algo que suele hacer algunas imágenes bastante más recuperables y presentables. En general el modo nocturno ha mejorado sensiblemente, no tanto por el sensor principal como tal, sino por el propio modo que ahora podemos hacer en otros sensores, en otros tipos de fotografía, y que nos permite finalmente tener más variedad de fotos de noche. Y en cuanto al vídeo, estamos hablando todo el rato de la parte trasera, luego iremos a la parte delantera. En el vídeo no ha cambiado cómo estabiliza, no ha cambiado la nitidez, por lo menos por lo que yo he podido apreciar, probando bastantes vídeos. Lo que ha cambiado con el iPhone 12 Pro es ese modo vídeo HDR Dolby Vision. Y me vas a preguntar, ¿pero esto para qué vale? Pues bien, básicamente HDR nos permite tener mucha más información de cada uno de los detalles de ese vídeo comparado con no tener HDR. Y por tanto, a la hora de editar ese vídeo HDR, vamos a poder editarlo de una forma bastante más profesional, controlando mucho mejor cada parte de la escena y por tanto tener un acabado, pues eso, casi semi-profesional comparado con el vídeo que sacamos sin HDR. Que editarlo, que meterle efectos, es más complicado, lleva más trabajo y la calidad no acaba siendo la misma porque los efectos se aplican a toda la imagen por igual y no a objetos de forma más detallada. Como veis, en esta parte trasera nos encontramos cambios interesantes. No voy a decir dramáticos, drásticos, pero sí que interesantes. Ese mejor Smart HDR que mejora poquito, poquito las imágenes con alto rango dinámico, ese mejor balance de blancos, más modo noche en diferentes tipos de fotografía y también en vídeo, vídeo HDR y un modo retrato que permite imágenes sin ser las mejores y sin haberlo clavado, está muy lejos todavía de hacerlo, mucho más recuperables y por tanto nos vamos a ahorrar mucho más tiempo. Pero es verdad que he hecho en falta, como vamos a ver en el análisis final, he hecho en falta cosas que tienen, por ejemplo, móviles como este vivo. Y es que tiene un sensor, o por lo menos tiene un modo macro o super macro, que nos permite hacer fotos de cerca comparado con la distancia focal mínima que tiene este iPhone 12 Pro. Es un cambio de imagen muy evidente y también el tema del sensor de aumento, el sensor de zoom. Seguimos con 2X en el iPhone y ya vemos a día de hoy, por ejemplo, este vivo X51 que ya estoy probando. Tiene un sensor 0,5X, es decir, ultra gran angular, sensor principal, sensor zoom 2X, igual que el iPhone y aparte un 5X. Como estáis viendo en la pantalla, las diferencias son muy evidentes. Básicamente en uno tienes una foto que puedes usar y en la otra no, básicamente. Esos son dos sensores, dos tipos de fotografía que de verdad creo que en este nivel Apple ya podría empezar a poner sobre la mesa. Bien, vamos ahora a la parte delantera y es que seguimos con el mismo sensor, seguimos con Face ID para hacer ese efecto retrato más chulo con láser. Y básicamente el único cambio que hay no va a ser sensores nuevos y demás, sino el chip A14 como decíamos antes. Que nos va a permitir cosas a nivel de software como el Smart HDR 3, como el modo noche en la cámara frontal, en el modo foto normal, no en el retrato. Y otras cualidades como video HDR. ¿En qué se demuestran los resultados? Pues bueno, un poquito mejor las imágenes en cuanto a los tonos de piel. Ya no tiene ese tono tan irreal o menos irreal porque hay Apples de los que mejor hacía los tonos de piel. Pero ahora es un poquito más real todavía si cabe. A nivel de Smart HDR, a nivel de ese control de la imagen, altas luces y sombras muy marcadas. Parece que lo hace un poquito mejor, no excesivamente mejor, pero un poquito mejor. El modo retrato lo veo exactamente igual. Las personas no son el mejor objeto para poder hacer uso de este modo retrato en Apple. Y sinceramente lo que también cambia es ese modo HDR en video. Que de nuevo, como os he explicado, nos va a permitir trabajar mejor, editarlo mejor y tener una calidad final bastante mejor. Bien, llegamos a los resultados, a las conclusiones. ¿Realmente es mejor el 12 Pro que el 11 Pro? Pues sí, evidente. Y es que era evidente porque es un año de diferencia y por tanto sería un poco de tontos ir hacia atrás. En cuanto a las cámaras. Oye, hay casos que ha habido, pero son los más raros. Evidentemente el 12 Pro es mejor que el 11 Pro. La cuestión es, es mucho mejor que el 11 Pro como para si estás en el caso de tener un 11 Pro, eres semiprofesional o muy muy aficionado a la fotografía. ¿Merece la pena vender el actual y comprarte este? Pues bien, como te he dicho, viendo los cambios, lo que tienes que pensar es si estos cambios, editar video en HDR para producir mejores videos con más calidad, tener más forma de retocarlo. Ese modo Pro RAW que no hemos podido probar, que llegará no sabemos cuándo, que nos permitirá editar las imágenes de Apple directamente en crudo, en RAW. Básicamente muchísima más información para tener mejor control de la imagen de todo momento. Modos noche que antes no existían y que ahora tenemos como un modo retrato. Modo retrato en general mejorado, mejor enfoque gracias seguramente al lidar. Y bueno, pues un Smart HDR que sin ser un cambio dramático sí que añade un poquito más de calidad final. Estos cambios son importantes para ti, los tipos de fotografía que sueles hacer se van a aprovechar estos cambios en tu uso del día a día. Si es así, sinceramente yo creo que el cambio, el salto puede merecer la pena. Ahora, depende del precio que vayas a conseguir, depende evidentemente de la diferencia que vayas a conseguir entre la venta de uno y otro. Pero sinceramente creo que para mí son cambios sustanciales y decentes. No quita que no me hubiera gustado ver un 5X o un macro para abrir muchísimo más la versatilidad de la imagen y de la cámara. Por supuesto, pero a día de hoy creo que este iPhone 12 Pro sigue siendo una de las mejores cámaras o posiblemente la cámara a batir en este 2020. ¿Qué te ha parecido este análisis de cámara? Te dejo por aquí abajo básicamente ese test de velocidad comparando con el 12 Pro, con el 11 Pro y aquí encima te voy a dejar el vídeo del análisis de lo mejor y lo peor de este iPhone 12 Pro. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. Un saludo.